Silent Hill The Short Message Vino a expandir el universo de Silent Hill al poder visitar una nueva ciudad y un nuevo país Algo que ya se había visto desde Silent Hill 3, Silent Hill 4 The Rom, Silent Hill Homecoming Y Silent Hill Townpool Juegos en los cuales no precisamente estamos en Silent Hill para poder experimentar el mundo de niebla El otro mundo y las manifestaciones originadas por la psique de los protagonistas En este nuevo video hablaré sobre La Villa Un complejo de apartamentos que tiene un gran peso en la trama de Silent Hill The Short Message Así que si no te has pasado el juego y no quieres spoilers Te recomiendo que no sigas mirando este video Pero si no te importan los spoilers Ve la tenita de la esquina por unos taquisuegos bien remojados en limón Y un Delaware Punch bien frío como las víctimas de Lidl Baroness Para que puedas disfrutar de este nuevo video Esta nueva entrega nos sitúa en una ciudad llamada Kettenstadt Más seguramente en lo que fue Alemania Oriental por el tipo Y diseño de edificios que se pueden apreciar a lo lejos Kettenstadt es una ciudad con una grave crisis económica Que ha venido acarreando desde hace años Desde los primeros años como una ciudad industrial Por la crisis financiera global del 2008 Hasta hace no mucho tiempo con la pandemia de COVID-19 Empresas japonesas invirtieron en la infraestructura de la ciudad Pero esta se detuvo en el año 2008 por la crisis global Por lo que el gobierno de Kettenstadt buscaba ayuda por medio de empresas inversoras chinas Pero por la inestabilidad generada por el COVID-19 Las empresas inversoras perdieron el interés en invertir en la ciudad Por alguna extraña razón, Kettenstadt no había logrado recuperarse de su crisis económica Y del desempleo que cada año aumentaba más y más El lugar central donde ocurre la trama de Silent Hill de Short Message Es un edificio llamado La Villa Un edificio que esconde muchos secretos Se tiene el antecedente que el 28 de septiembre de 2021 Seguía siendo habitable Pero hasta la fecha actual está abandonado La Villa es conocida por los recurrentes suicidios que en él acontecen prácticamente cada año Chicas adolescentes son las que se atreven a saltar desde el último piso del edificio En ninguna parte del juego nos mencionan si también hombres deciden quitarse la vida en este complejo de apartamentos Por alguna extraña razón, solo las mujeres deciden saltar La Villa permanece abandonada desde que la administración del lugar se declaró en quiebra Y a pesar de que ocurren suicidios, el gobierno de Kettenstadt no hace nada para evitar el acceso al complejo de apartamentos No todos visitan la Villa para terminar con su vida Algunas personas solo visitan el complejo de apartamentos para vandalizarlo Consumir algún tipo de sustancia ilícita O para crear obras de arte en sus paredes con aerosoles de colores En 1930 en Alemania, la ciudad de Kettenstadt atrajo a empresarios acaudalados y gozó de un auge económico Se dice que detrás del éxito había una japonesa que usó sus poderes místicos y de clarividencia Para asesorar a los empresarios Esta recibió el apodo de la Bruja del Lejano Oriente Y se ganó el respeto del pueblo alemán Investigadores creen que la mujer fue víctima de una casa de brujas y un asesinato Dicen que antes de morir, maldijo la ciudad y frustró su crecimiento El trabajo conjunto de empresarios y trabajadores japoneses y alemanes en la década de los 30 Para incentivar el desarrollo económico y la prosperidad Explicaría un intercambio cultural Lo que habría afianzado la fe en brujas Si te preguntabas por qué Maya y Amelie parecen japonesas Es porque lo más seguro es que sean descendientes de los trabajadores japoneses que llegaron a Kettestad en los años 30 En 1947 los empresarios sufrieron grandes daños a sus patrimonios Se propagó un incendio masivo en los parques industriales y se perdieron casi todas las fábricas La bruja de Lejano Oriente terminó internada y se suicidó asaltando del techo del hospital Recuerden esto, porque será muy importante más adelante La bruja había recibido un diagnóstico de una enfermedad desconocida Y muchos creyeron que los incendios le hicieron perder los estribos Sin embargo, algunos ciudadanos creían que hubo una cacería de brujas en la ciudad Afirman que la relevancia que obtuvo la bruja Enfureció al partido del alcalde Y que usaron el caos de los incendios para encubrir su asesinato No había evidencia que respaldase estas afirmaciones Y hoy en día, mucha gente de Kettestad las considera como una mera teoría conspirativa Pero, tras la muerte de la bruja El partido del alcalde recuperó sus influencias sobre el pueblo Algo muy sospechoso, ¿no lo creen? Desde entonces, los ciudadanos creen que toda la mala suerte se debe a la maldición de la bruja Durante los años transcurridos después de la muerte de la bruja Kettestad experimentó un rápido declive poblacional Incremento en abortos espontáneos Y la economía se transformó en un verdadero desastre Y desde entonces, jamás se ha podido volver a la prosperidad Que alguna vez conoció la ciudad industrial de Kettestad ¿Qué tiene que ver la villa con la bruja? Pues aunque el juego no nos los confirme Sí que nos da pistas para entender que la bruja es la responsable de que estas cosas pasen en la villa ¿Recuerdas que supuestamente la bruja saltó del hospital después de que le dieran un diagnóstico de una enfermedad desconocida Y volverse loca por el incendio? Pues una de las teorías que me puse a pensar para este video Es que antiguamente en el terreno donde está construida la villa Estuvo el hospital donde terminó con su vida la bruja Ya que tendría mucho sentido que las personas también lo hicieran Como si de una maldición se tratase No se conoce toda la historia de la bruja Y solo nos queda especular una teoría La bruja viajó a Alemania como un trabajador más Haciendo uso de sus poderes de clarividencia Pudo hacerse de amigos poderosos en las diferentes empresas nacionales e internacionales en Kettestad El alcalde de Kettestad sintió miedo de que la bruja tuviera mayor poder que él Y que esto supusiera un peligro para su gobierno Así que decidió ocasionar un incendio en el parque industrial como cortina de humo y culpar a la bruja Los que alguna vez llamó amigos le dieron la espalda porque conocían de lo que era capaz de hacer Si los llevó al éxito también los podía hundir Los empresarios y el alcalde colaboraron para internarla en el hospital Haciéndole creer a la gente que se le había diagnosticado una enfermedad Y que se volvió loca por lo ocurrido Pero la verdad era que la tenían resguardada esperando su muerte Para deshacerse de ella y que nadie de la ciudad sospechara de la verdad Decidieron arrojarla del techo del hospital para que pareciese un suicidio Por tal acto de crueldad la bruja maldeciría a toda la ciudad con su último aliento Cabe decir que en aquella época era muy común este tipo de cosas Tal como pasó con la noche de los cuchillos largos Que fue una purga política que igualmente ocurrió en Alemania en 1934 No queda claro el por qué solamente son mujeres las que deciden terminar con su vida Pero algo si está claro La maldición de la bruja está presente en la villa Porque fue el lugar donde murió y su maldición afecta a la ciudad en la actualidad La villa tiene la misma función que Siding Hill La de ser un lugar donde las personas van a confrontar sus traumas y su pasado Ya sé que muchos dirán que no debería de llamarse Siding Hill porque no sucede en Siding Hill Pero créanme que este lugar puede llegar a rivalizar con el pueblo americano Como siempre digo No necesariamente tienes que estar en Siding Hill para poder experimentar su energía En el universo de Siding Hill las maldiciones son reales Y no tendría por qué solo afectar a un pueblo de una ciudad Si bien está claro que no estamos en Siding Hill y no es la misma carga energética que provoca manifestaciones Las personas que entran a la villa experimentan su propio infierno personal Algunas de ellas reconociendo sus errores, entendiendo y aceptando su pasado Logrando entender que la muerte no es la salida Pero no siempre es así Y muchas otras personas se dejan derrotar y sucumben ante la villa La puerta del taller de Maya es idéntica a la puerta del apartamento 302 de Siding Hill 4 En Siding Hill 4 impedía que Henry saliera del apartamento En The Short Message más bien simboliza la negación de aceptar los errores En algunas partes de la villa se encuentra dibujado un agujero Que recuerda mucho a los agujeros de Siding Hill 4 por los que viajábamos en los mundos de Walter Sullivan El otro mundo de la villa se adapta a la psique de Anita Así como lo haría Siding Hill Incluso generando una grieta para que Anita no pueda escapar Además es muy lineal y confuso casi al final del juego Porque tenemos que huir de Sakura Head Mecánica ya vista en Siding Hill Shattered Memories con los Raw Shocks En el taller de Maya podemos encontrar una prueba de embarazo positiva en el bote de basura Por lo que Maya estaba embarazada al momento de su muerte La villa tiene un estilo soviético Recordemos que Alemania fue dividida en Alemania Oriental y Occidental tras la Segunda Guerra Mundial En el juego jamás nos dan fecha de su construcción Pero probablemente fue construida durante la era soviética Se hace mención de Siding Hill en un artículo que habla sobre el fenómeno Siding Hill Tema que abordaremos en un futuro video La traducción para Kettenstadt es Ciudad Cadena Tal vez haciendo alusión a su pasado como ciudad industrial No cabe duda que nunca deja de sorprender el universo de Siding Hill A imaginar lo que nos espera en Siding Hill F ¿Qué te pareció el video? Recuerda dejarme tu opinión en la caja de comentarios Pero recuerda que con respeto Siding Hill de Short Message no fue del agrado de los fans Team Silent Y de los chaburrucos que piensan que el suicidio es cosa de la generación de cristal Quiero darle créditos a Konami A mi Play 5 A Pyramid Head A Youtube A Kira Yamaoka A Amblo Y a mi mismo por este video Luego dicen que no doy créditos Y que ando lucrando descaradamente Esto a pesar de que desde la creación del canal Escribí una leyenda especificando y agradeciendo La procedencia de la información utilizada en cada video Pero bueno Te invito a suscribirte Al hacerlo me estarás apoyando Para que puedas seguir subiendo videos sobre Siding Hill Y si te gustan los memes Pásate por la página del canal de Facebook Te apuesto que te harán reír Sin más nada que rellenar Y recuerda que si tú tienes un monstruo o tema de Siding Hill Que quieras ver en un próximo video No dudes en dejarlo en la caja de comentarios O en la página de Heaven Snake Gracias